Feliz noche y feliz sábado. Una vez más, feliz sábado. Amén. Qué privilegio que tenemos nosotros que Dios en su sabiduría apartó un día para que dejemos todo a un lado, para que podamos como familia reunirnos, descansar físicamente, también descansar emocionalmente, descansar espiritualmente. Mentalmente. Y cada vez que nos deseamos feliz sábado, es porque estamos entrando a una cita de 24 horas con Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Amén. Comienzo con la siguiente referencia al himno, Sublime Gracia. Creo que en el himnario adventista en español es el himno número 303. Allí no aparece lo que voy a mencionar, pero en la versión en inglés de ese himno que se encuentra el himnario adventista en inglés, la quinta estrofa. Esa estrofa no pertenece al himno original de Sublime Gracia, Amazing Grace. Ese himno originalmente tenía bastantes estrofas, pero la quinta estrofa fue añadida como unos 50, 70 años después de que se escribió el himno. Resulta que por allí de los años 50 del siglo XIX se publicó un libro, una novela, que fue muy leída. A cierto punto, algo controversial para los adventistas, por el hecho de que eso era una novela, era ficción, pero estaba basada en lo que se entendían hechos reales de aquella época de lo que experimentaban los esclavos. Ese libro se llama La cabaña del tío Tom. En esa cabaña del tío Tom, en ese libro, cuenta o se relata a este personaje, la experiencia de este personaje ficticio, Tom, que resulta que él vivía en una casa donde lo querían bastante, era una persona bastante aceptada, bastante cuidada, respetada inclusive, y se le había prometido que nunca lo iban a vender. Sin embargo, el dueño de la finca se metió en problemas financieros y tenía que vender un par de esclavos y decidió vender a un niño y la otra persona que vendió fue Tom. Pero Tom llegó a una casa también buena, donde lo atendían bien. Su nuevo dueño lo quería, lo respetaba, le daba responsabilidades. Pero entonces murió el dueño y la esposa, ahora viuda, para tratar de resolver su problema financiero, lo tuvo que vender y ahora Tom queda en una familia donde lo maltratan. Como lo habían comprado con grandes expectativas, le pidieron que él disciplinara a los demás esclavos y los golpeara, pero él se rehusó a hacerlo, así que el dueño, su nuevo dueño, lo empezó a golpear y a maltratar y a golpear y a maltratar y a golpear y a maltratar. Sin entrar en la historia, porque no es el objetivo, el libro, la cabaña del tío Tom, cuenta que en los momentos más difíciles, Tom cantaba tres estrofas del himno Sublime Gracia, dos que ya existían y una que es la que voy a hacer referencia en un momento más. Es allí donde esta estrofa tiene relevancia dentro de Sublime Gracia, Amazing Grace. Y miren cómo dice esta estrofa, que creo que queda perfecta en el himno. Si te pones a pensar, dice, cuando hayamos estado allí, hablando del cielo, imagínense Tom golpeado de acuerdo a la novela y que representaría la experiencia de muchas personas, tal vez en su momento de más depresión, pensando en el cielo, cuando hayamos estado allí diez mil años, fíjense nada más, diez mil años, brillando como el sol, no nos quedarán menos días para cantar alabanzas a Dios que cuando primero llegamos al cielo. Saben que todo lo bueno, de una u otra forma se acaba. Justamente mientras estudiaba esto y pensaba en este himno, en esa estrofa, me quedan menos días de vacaciones que cuando recién las comencé. Se me van a acabar las vacaciones. La digo con mi esposa, de que cuando viene mi hijo de vacaciones a la casa y cada día que pasa con nosotros es un día menos porque se va a volver a ir. Pero aquí, en esta estrofa, se presenta que pasaremos en el cielo diez mil años disfrutando constantemente de las bendiciones del cielo y después de diez mil años no nos quedarán menos días para seguir disfrutando de las bendiciones del cielo. En esta novela, este personaje es ficticio. Esperaba algo bueno que nunca jamás se acabaría. Nosotros tenemos la misma esperanza. Tú y yo. Es más, nuestro nombre lo dice. ¿Cómo, de qué religión eres? Adventista del séptimo día. Espero la segunda venida de Jesucristo para vivir en un lugar donde lo bueno nunca, nunca, nunca se va a acabar. Eso es lo que está en nuestro nombre. En el libro de Hebreos capítulo 11, cuando hace referencia a los héroes de la fe se menciona que de ellos, ellos buscaban una patria mejor y por eso a pesar de que sufrieron diferentes circunstancias se mantenían saludando la promesa, abrazando la promesa diciendo que eran peregrinos porque sabían de que lo que iban era mucho mejor que lo que tenían ahora. Y durante esta semana en el estudio de la lección de escuela sabática se nos recomendó memorizar un versículo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. Vamos a nuestras Biblias, al capítulo 3 de segunda de Pedro versículo 13. Segunda de Pedro capítulo 13. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Amén. Inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Señor, nos encontramos aquí este comienzo de sábado y Señor, abrimos tu palabra porque entendemos que tú nos hablas a través de ella y Señor, estamos dispuestos a escucharte. Háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren cómo dice el versículo de memoria o que se nos recomendó memorizar durante esta semana en la escuela sabática. Dice el versículo descubrí de que casi el 20% del uso de esta palabra se encuentra entre los versículos 12 y 14 de esta carta de Pedro. Casi el 20% se encuentra allí. Podemos ver allí en el versículo 12. Ven más, leamos el versículo 10 para tenerlo en contexto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera nuevamente hasta allí de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y mientras leía estos versículos como parte del ejercicio de la escuela sabática no me costó mucho encontrar que después de cada o alrededor de cada o en el contexto de cada palabra esperar o esperando o cualquiera sea su conjugación se encuentran, podemos ver actitudes y comportamientos que se esperan. Es decir, cada vez que hay espera, esperando, etc. se espera cierta actitud, cierto comportamiento del individuo. Es decir, hay una asociación de esperar con algo que hacemos o la actitud que tenemos hacia la vida. Podremos hacerlo un poquito más general para la vida. Ahí se encuentra el versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, después la palabra apresurándoos. Me puse a pensar, apresurar, ¿cómo podemos entender la palabra apresurar dentro de esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo puedo apresurar la venida de Cristo? ¿Cómo me puedo yo apresurar para la venida de Cristo? Lo podemos debatir en otro momento tal vez. Versículo 3, esperamos según su promesa, al final donde mora la justicia. Versículo 14, estando en espera, en esas cosas procurar, estar sin mancha, irreprensibles, en paz. Fíjense, cada vez que aparece la palabra esperar, el verbo esperar, encontramos o está asociado con las palabras de ser santo, de piedad, apresurar, justicia, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y obviamente la pregunta es, ¿qué significa esperar? No, 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 ¿qué significa esperar? Permítanme replantear la pregunta, ¿cómo se ve una persona que espera? Porque le soy sincero, al ver esas palabras que tal vez explican lo que es esperar, santidad, piedad, apresurar, justicia, sin mancha, irreprensible, en paz. Creo que los seres humanos tenemos un defecto al momento de toparnos con estas palabras. Creo yo que como seres humanos tenemos ciertas deficiencias al momento de evaluar o al momento de aterrizar en nuestras vidas esas palabras. Y creo eso porque al final del día tú y yo somos personas que estamos manchadas o tenemos la herencia mejor de pecado y el sello más evidente del pecado es el egoísmo. Y tú y yo podemos entender estas palabras desde un filtro egoísta. Son las mismas palabras, pero de acuerdo a mi actitud, de acuerdo al filtro que tenga para ver esas palabras, puedo llegar a conclusiones diferentes. Y si yo permito que el egoísmo sea lo que defina lo que esas palabras significan, entonces santidad, entonces piedad, apresuramiento, justicia, sin mancha, irreprensible y en paz puede llevarnos a una actitud, a una vida completamente diferente a lo que la Biblia nos presenta que hagamos. Una evidencia bíblica eran los fariseos que sabían este libro de memoria. Los sacerdotes sabían esto. Inclusive Jesucristo hizo una parábola o presentó una parábola con respecto a este elemento del egoísmo y qué significa esperar, y qué significa ser santo, y qué significa ser piadoso. Y lo encontramos en la parábola del buen samaritano. Donde un sacerdote, un levita, tiene actitudes completamente diferentes al samaritano. El egoísmo puede llevarnos a conclusiones que son ajenas a la intención divina en este libro. Y puedo empezar a tomar actitudes, de empezar a compararme qué significa ser santo. Soy más santo que usted, o soy más santo que aquel. Y comenzamos a compararnos si aquel no es tan santo, por tal motivo no debe de estar, o sí debe de estar. Y comenzamos a medirnos quién es más santo, quién es más piadoso, quién tiene menos mancha, quién es irreprensible, quién vive en paz. Y empezamos a tener esa discusión porque tenemos la actitud de los mismos discípulos cuando estaban discutiendo quién iba a ser el que tenía el puesto más alto dentro del gobierno de Jesucristo. Porque el egoísmo forma parte, podemos decirlo integral, casi indivisible del ser humano. Así que me propuse para tratar de entender qué significa esto y tal vez dar una idea, porque estoy de acuerdo que lo que presentaré esta noche no necesariamente significa la respuesta, es simplemente un argumento más al diálogo de crecimiento entre nosotros. Me puse a revisar la palabra, esperar esta misma palabra que se escribió en griego, que se utiliza en varios versículos del Nuevo Testamento, perdón, y para ver qué significa, cuál es la actitud, cuál es el comportamiento, o cómo se ve la santidad, cómo se ve la piedad, cómo se ve el sin mancha, cómo se ve el apresuramiento en ejemplos bíblicos, para entonces poderlos aplicar a nuestras vidas. Y encontré algunas cuantas referencias de esta palabra esperar, pero donde el escenario, las personas que están esperando tienen una actitud un tanto pasiva. Está el caso, por ejemplo, del profeta Zacarías, perdón, más bien, el sumo serdote Zacarías que está en el templo, en el santuario, se le aparece el ángel y dice que va a tener un hijo, y entonces él está dialogando con el ángel, la gente de afuera está esperando a que salga, y están diciendo, oye, ¿por qué se tarda tanto Zacarías? Es un ejemplo. Están esperando nada más, están a la expectativa. Pero quiero hacer referencia a cuatro escenarios donde el esperar está asociado con una actitud más proactiva. Hago referencia pronta, por ejemplo, a Juan el Bautista, que cuando se encuentra en la cárcel, comienza a cuestionar, tal vez su ministerio, quiero pensar, no sé, y entonces, a pesar de que Jesús lo menciona como la persona, la mejor persona nacida de mujer, y entonces manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿O debemos de qué? Esperar. Y me pongo a pensar, ¿qué significó para Juan el Bautista esperar? ¿Cómo esperaba Juan el Bautista al Mesías? Y podemos ver en su vida que Juan el Bautista, su espera, la espera de este personaje tan importante en la Biblia, está asociado con un trabajo de anunciación, tal vez, no sé si la palabra está bien dicha. Anunciar. Juan el Bautista se llevó predicando, mencionando, inclusive identificando, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El esperar para Juan el Bautista era hacerle saber a otros que Jesús viene. Fíjense qué interesante, ya no es una actitud pasiva, ahora él, su esperar no es sentarse a ver el cielo, en qué momento se aparece la nube del tamaño de la palma de una mano, no, él está diciéndole, ey, Jesús viene, ey, Jesús viene, el Mesías viene, el Mesías viene, los pecados van a ser perdonados, no te preocupes, Jesús viene, arrepiéntete, bautízate, Jesús viene. Ese es el esperar para Juan el Bautista. También, en Mateo 24, está otro, otra vez utilizado el verbo este, esperar. Y hace referencia de este siervo fiel o infiel. Y se menciona que este siervo se espera cuando venga el dueño, no sé si se acuerdan de la historia, dice Jesús, ¿quién será el siervo fiel que cuando su Señor se vaya, atienda a los miembros de la casa y le dé su alimento a su tiempo? Y entonces menciona la parte mala del siervo infiel, que en lugar de atender a los miembros de la casa, comienza a pelearse, es negligente, y entra en libertinaje. Y entonces dice Jesús, pobre de este siervo, que cuando el dueño de la casa venga, el momento en el cual él no espera. Qué interesante. Porque ahora, allí en Mateo 24, 45, 51, por si alguien lo está buscando, el no esperar, fíjense bien, el no esperar, está asociado con negligencia, está asociado con conflicto interpersonal, y está asociado con libertinaje. Un tercer ejemplo, en Lucas 3, 15, y en 8, 40, habla del pueblo. Cuando vio a Juan el Bautista, comenzaron a preguntarse, ¿este es el Mesías que esperamos? Y cuando vieron a Jesucristo, dijeron, este es el Mesías que esperamos. Y mientras veía esa palabra, de esperar en este contexto, como el pueblo comienza a tomar conocimiento, que ha estado adquiriendo durante toda su vida, desde los niños pequeños, que se les enseña la palabra de Dios, y entonces cuando van creciendo, aprenden a identificar eventos en la historia, eventos en lo que se está viendo alrededor, para acomodarlos a los elementos proféticos, y entender en qué momento de la historia se encuentran. Para el pueblo, la espera resulta del conocimiento de evidencias, y aplicación de conocimiento bíblico. Así que, tal vez recapitulando, tenemos, el primer uso de la palabra, o del verbo esperar, lo podemos ver con Juan el Bautista, que él esperaba predicando, el siervo fiel, espera atendiendo, cumpliendo su responsabilidad, y el infiel no espera, con negligencia, conflicto y libertinaje, el pueblo, espera haciendo aplicaciones del conocimiento bíblico, con los eventos históricos. Y hay un cuarto ejemplo, al cual quisiera dedicarle un poquito más de tiempo. Vamos al libro de Hechos, Capítulo 10. Hechos 10. Porque creo que aquí hay un, una escena, que presenta en forma más, tal vez más vívida, este esperar, qué significa esperar. Hechos, Capítulo 10. Que es, la historia del encuentro, entre Pedro, y Cornelio. Haré referencia a algunos versículos, ustedes pueden seguir la historia, pero, para entrar en contexto, resulta, que Cornelio, a las tres de la tarde, un día, fíjense que interesante, un ángel se le presenta. Para mí, esta historia es bastante reveladora. Un ángel se le acerca a Cornelio, a las tres de la tarde, dice, Cornelio, tus oraciones, han llegado al cielo, Dios las ha escuchado, y aquí he venido para, darle seguimiento a lo que pides. Y entonces, le dice, mira, versículo 5, envía a Jope, y busca a un tal Pedro, ese Pedro, te va a hablar acerca, de mí. Ahora, ponte a pensar, ya el ángel, se encuentra hablando con Cornelio, ¿quién mejor que ese ángel, para contarle a Cornelio, las, la profundidad, del amor de Dios, la profundidad, del sacrificio, de Jesucristo, las verdades, del reino de Dios, ¿quién mejor que ese ángel? Porque, si yo les hago la pregunta, siguiente, y son sinceros, van a responder, que es mejor un ángel, que les predique el sermón, de esta noche, que a un servidor. Es decir, si yo les digo a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que un ángel les predique, o que un servidor les predique? Pues un ángel, dijo el hermano, usted es una persona honesta. O, que viniera Jesucristo, y nos predique, o que les predique, yo. Y el ángel, le dice a Cornelio, Cornelio, mira, escuchamos tu oración, en el cielo, ya tenemos registrado todo, y queremos que sepas más, pero yo no te lo voy a decir, manda por Pedro, Pedro, ¿no había un mejor evangelista, que Pedro? Pedro el que negó a Jesús, tres veces, ese Pedro, o el Pedro, que en Gálatas, Pablo dice, que tuvo que confrontarlo, en forma, enfrente de todo mundo, porque era un hipócrita, ese Pedro, había que llamarle, no había una mejor persona, es decir, en el mundo de aquella época, no había un mejor predicador, que el ángel consiguiera, porque miren, como pastor de iglesia, a veces, la iglesia me pedía, un predicador, y uno está el predicador, y el predicador dice, le gusta a la iglesia, y la gente dice, amén, que bárbaro, ese pastor, nos trae puros pastores buenos, a que nos prediquen en evangelismo, en semanas de oración, que bárbaro, queremos mucho a nuestro pastor, porque consigue los mejores predicadores, ahora viene el ángel, que tiene acceso, a todos los predicadores del mundo, al cielo mismo, y le mandan a Pedro, ahora apunta a pensar, o a ver, si nos podemos meter, en esa escena, de Pedro, cuando Pedro llega, a la casa, de Cornelio, vamos al versículo 24, del capítulo 10 de Hechos, al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio, los estaba esperando, ahorita regresaremos allí, versículo 25, cuando Pedro, versículo 25, perdón, cuando Pedro entró, salió Cornelio, a recibirle, y postrándole a sus pies, adoró, más Pedro, lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, y hablando con él, entró y halló, a muchos que estaban reunidos, y aquí está el versículo 28, que lo tengo yo subrayado en rojo, con un signo de interrogación, y un signo de admiración, y les dijo, vosotros, Pedro hablando, a los que están reunidos allí, vosotros sabéis, cuán abominable, es para un varón judío, juntarse, o acercarse a un extranjero, esas son las palabras, de apertura, del gran evangelista Pedro, en la casa de Cornelio, yo no sé qué, nacionalidades, hay en este lugar, pero voy a, hay aquí algún suizo, ok, entonces utilizaremos un suizo, supongamos que el pastor, de esta iglesia, Castañeda, se junta con, la junta directiva, y eligen al pastor fulano, que viene desde Suiza, a predicarnos, una semana de oración, la iglesia está contenta, está emocionada, aquí es ese trabajo, con los muchachos, y con la comunidad, para que vengan a escuchar, a este gran pastor suizo, que va a predicar, llega el día, la iglesia está a reventar, inclusive a gente, afuera, hay pantallas, porque la gente no cabe, para que la gente pueda escuchar, y, por toda la televisión, ahí tenemos los ratings, de la televisión, están por las nubes, porque todo el mundo, quiere escuchar, a este pastor, predicador evangelista suizo, se para aquí, el pastor suizo, y dice, bueno, vine, porque pues ni modo, me tocó venir, la verdad que los mexicanos, no me caen bien, he escuchado, varias cosas de ustedes, la verdad que, ya nos burlamos de ustedes, pero bueno, Dios me mandó aquí, miren como dice aquí, a mí me ha mostrado Dios, versículo 28, que a ningún hombre, llame común, o inmundo, la verdad que, se ven medio inmundos, pero bueno, abramos la Biblia, Dios nos ama, no había un mejor predicador, lo regresamos, pues sí, imagínense, esas son las palabras, de Pedro, y me llama la atención, porque la trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo, están involucrados, en esta escena, están tratando, de que estas dos historias, se junten, porque mismo Pedro, reconoce, que cuando él está, en la azotea, orando, y que entonces, ve en visión, el lienzo que baja, con todos esos reptiles, y cuadrúpedos, y se le escucha la voz, que dice, mata y come, y él dice, no, no puedo comer, porque es inmundo, cuando termina la visión, dice ahí el texto, que el Espíritu, le dice, hey, ve allá abajo, porque está en la azotea, ve, porque se están buscando, es decir, el Espíritu Santo, también está involucrado, en la escena, el Espíritu Santo, no puede predicarle a Cornelio, imagínense, Dios el Padre, escucha las oraciones, un ángel, va y habla con Cornelio, el Espíritu Santo, habla con Pedro, Jesucristo, es el tema de discusión, y resulta que, la persona elegida, para, traer el Evangelio, a Cornelio, es, Pedro, no había alguien mejor, saben que, esa historia me gusta a mí, porque, de esa forma, uno se puede sentir bien, con su ministerio, si Dios eligió a Pedro, ¿por qué no me va a elegir a mí, entonces? Trae paz, al que hace la voluntad de Dios, porque claro, siempre habrá alguien mejor, que lo haga que usted, cualquier cosa que hagamos, aquí está el detalle, que quiero presentar hoy, el versículo 24, para mí es clave, en lo que quiero compartir, el día de hoy, al otro día, entraron en Zarea, y Cornelio, los estaba esperando, y fíjense lo que dice después, habiendo convocado, a sus parientes, y amigos, más, íntimos, ¿cómo esperaba, este encuentro, este encuentro, de salvación, habiendo convocado, a sus parientes, y amigos, más, íntimos, te das cuenta, de la dinámica, de la espera, ya no es egoísta, la espera bíblica, de acuerdo a como yo la encuentro, en esos cuatro ejemplos, y otros más, que podríamos presentar, nunca es, bajo el filtro, del egoísmo, sino bajo el filtro, del altruismo, o me gustaría utilizar la palabra, si existiera, desegoísmo, cuando entonces, ahora yo, trabajo por el bien de otro, y esa, es mi forma de esperar, la segunda venida de Jesucristo, lo hermoso, de esta historia, es de que al final, de la historia, si observamos ahí, en los últimos versículos, Cornelio, y sus familiares y amigos, son convertidos, pero eso no es lo más hermoso, sino que también, Pedro, es convertido, te das cuenta, porque si el ángel, le predica a Cornelio, porque si el Espíritu Santo, le predica a Cornelio, porque si Dios, le predica a Cornelio, Pedro, no se convierte, Pedro se pierde, como el racista que era, para que Cornelio, para que Pedro, pudiese convertirse, tenía que exponerse, y hermanos, la Biblia es clara, de que tú y yo, no podemos recibir, el carácter de Jesucristo, tomando actitudes pasivas, egoístas, la única forma, de poder recibir, vivir, la vida de Jesucristo, es sirviendo a los demás, porque inclusive, en el tan citado versículo, de Juan 3, 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió, o que dio, a su Hijo Unigénito, el amor de Dios, no es, no es egoísta, es altruista, altruista, miren lo que dicen, esos siguientes, tres citas, de tres libros diferentes, del Espíritu y profecía, Hechos de los Apóstoles, página 110, miren, un hombre sujeto, como el centurión mismo, a las flaquezas, y tentaciones humanas, había de ser, quien le hablase, del Salvador, crucificado, y resucitado, Pedro no era mejor, que Cornelio, era igual, que Cornelio, y era él, quien tenía, que predicarle, servicio cristiano, página 223, nada, fíjense que, declaración tan absoluta, se nos enseñan, a nunca decir, nunca, ni siempre, ni nada, ni todo, nada, despierta, el celo abnegado, ni ensancha, y fortalece, el carácter, tanto, como el trabajo, por otros, camino a Cristo, página 80, los que así, se consagran, a un esfuerzo, desinteresado, por el bien ajeno, están obrando, ciertamente, su propia, salvación, el sello, del pecado, es el egoísmo, el sello de Jesucristo, el altruismo, no podemos pretender, esperar, sin trabajar, por alguien, más, no podemos, concluyo, con una, historia, con la que me encontré, ahora, esta semana, resulta que, un señor, allá en Arizona, no recuerdo, en ese momento, qué ciudad era, de nombre Randy, iba caminando, haciendo su caminata, supongo, matutina, y en eso, vio en un arbolito, en un arbusto, vio un, un globo reventado, y con un hilito, y en el hilito, un papelito enrollado, y entonces, agarró el globo, para tirar a la basura, lo sintió como un deber civil, pero entonces, le llamó la atención, el papelito que estaba enrollado, al final del globo, y lo abrió, y resulta que encontró, que era, era una, una carta, de una niña, llamada Dayami, una carta, que estaba enviando a Santo Claus, en español, él sintió, el deseo, de cumplir, los deseos, de esta niña, pero, quien es esta niña, como estaba en español, supuso, pues bueno, fue del otro lado, de la frontera, pero donde, del otro lado, de la frontera, pues supuso, que era en Nogales, Sonora, así que él, se las arregló, para contactar, estación de radio, ahí en Nogales, Sonora, y entonces, mencionó, la historia de él, que se había encontrado, un globo, con una lista, de una tal niña, Dayami, y quería, él contactarla, porque quería cumplir, con lo que Santo Claus, le iba a mandar, en una hora, encontraron a la familia, así que este señor, Randy, junto con su esposa, compraron, todo lo que la lista decía, aquí las apunté, algunas cosas, eran muñecas, caja de muñecas, un slime, esas cosas, plastilinas, que se, no sé, cómo se podían llamar, etcétera, uniforme de la escuela, libretitas, la lista completa, la compró Randy, y llegó el día, de encontrarse, con Dayami, y llegó, y le entregó, los regalos, obviamente, la televisión estaba presente, pues para ese momento, ya todo el mundo sabía, pero me llama atención, lo que dijo, Randy, de lo que hizo, él dijo, que el traerle, los regalos, a las niñas, le había traído, a él, alegría, sanadora, al ver, las caras felices, de ellas, porque resulta, que Randy, y su esposa, perdieron a su único hijo, y no tenían, nietos, pero más allá, de esa parte, trágica, de la historia, el hecho de, el dar, que va en contra, de nuestra naturaleza, para encontrar felicidad, porque nuestra cultura, nos dice, que para ser feliz, tengo que tener, pero la Biblia, constantemente, no dicen, no, es el dar, y Randy menciona, que para él, fue, una alegría, sanadora, ver las caras, felices, de esas niñas, al recibir sus regalos, hermanos, Dios no se equivoca, Dios sabe, que es lo que necesitamos, y sabe, que para ser altruistas, debemos ir en contra, de nuestra, tendencia natural, pero no nos equivoquemos, que al seguir, los pasos, de Dios, la instrucción divina, de esperar, sirviendo a los demás, hará de nosotros, mejores cristianos, santos, sin mancha, no porque estamos, constantemente agarrados, de que no voy a aplicar, el día de hoy, esa no es, la actitud bíblica, sino es, el servicio, desinteresado, por los demás, aquí leo, una, poesía, que en el himnario, lo puedes encontrar, en el himno 165, donde habla, acerca de nuestra fe, de lo que esperamos, dice, vendrá el Señor, nadie sabe la hora, del día anhelado, se ve la aurora, oh, siervos de Dios, anunciad sin demora, que muy pronto, vendrá, él vendrá, esperad y velad, pues él vendrá, aleluya, aleluya, en las nubes, vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto, vendrá, en el cielo, y tierra, se anuncia, el portento, de Cristo, en su glorioso, advenimiento, oh pueblo de Dios, es solemne, el momento, pues muy pronto, vendrá, velad, y orad, con la vista, alzada, salir, y luchar, con la santa espada, ir, a trabajar, con la fe, reanimada, pues muy pronto, vendrá, vendrá, él vendrá, esperad, y velad, pues, él vendrá, aleluya, aleluya, en las nubes, vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto, vendrá.